Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Bajo un cielo gris y una persistente llovizna que parecía confundirse con las lágrimas de parientes, amigos y seres queridos, se llevó a cabo este jueves el emotivo sepelio de Gisney D. Jaquil Vásquez, de 29 años, y su hijastra Jade Contreras Vásquez, de 13 años. Ambas perdieron la vida en una tragedia ocurrida tras la crecida del río Fula, en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nohuel. El desgarrador momento del sepelio estuvo marcado por la profunda tristeza y el llanto desconsolado de quienes acompañaron a las víctimas en su último adiós. Mientras el carro fúnebre avanzaba hacia su última morada, las canciones, No me llores, de Tito Rojas, Yo te extrañaré, de Tercer Cielo, y ¿Cómo olvidarme de ti, de Ricardo Sosa?, sonaban al compás del lento cortejo fúnebre. Sin apenas poder contener su dolor y con la voz quebrada por el llanto, Andy, esposo de Gisney D. y padrastro de Jade, se acercó a los ataúdes blancos y expresó su amor inmenso por ambas. En un desgarrador momento, exclamó, Mira cómo llevan a mi mujer ahí, loco. Esa es Gisney, no la metan ahí de una vez, por favor, mira el último regalo que te hago, un ramo de margaritas. Tú sabes que siempre tenía un detalle para ti y para tu hija, mi loca, mi loca, yo te amo. Gisney, yo te amo. El esposo y padrastro, en medio de su dolor, compartió su orgullo por su compañera y destacó la importancia que tenía en su vida. A esa la metí en mi vida para siempre, afirmó entre lágrimas. El dolor se hizo aún más insoportable cuando Andy buscaba a su querida hijastra, Jade, y le expresaba su amor. ¿Dónde está mi niña? Jade, mira, tú sabes que Andy te amaba mucho. Jade, te amo a ti también, una niña tan inteligente como esa, que siempre la premiaban en la escuela y antes de llegar me llamaba y me decía, Andy, me gané eso. La despedida de Jade fue particularmente dolorosa para Andy, ya que, como mencionó, nunca le faltó al respeto. Incapaz de asimilar la partida de su esposa, le reclamaba con tristeza por qué dejó a Sue, loco, sabiendo cuánto las amaba. Este emotivo sepelio ha dejado una profunda impresión en la comunidad, recordando la fragilidad de la vida y el amor inquebrantable de Andy por sus seres queridos en medio de la tristeza y el duelo. Gracias. Gracias. Gracias.